Bueno, mi nombre es Paul Ruiz de Ecuador, esta es mi primera vez en el Congreso de la Voz de Voicemasters. Lo he querido participar desde la primera edición, no se había podido y este año pude venir aquí a la Ciudad de México. Me parece una experiencia impresionante para las personas que están en el medio de la voz o que quieren entrar, ya que hay charlas con verdaderos maestros y gente del medio muy reconocida que seguro, seguro les puede servir muchísimo, además de conocer gente, colegas, futuros clientes, hacer relaciones, networking, todo eso y mucho más he vivido en este Congreso. Me pareció excelente y lo recomendaría para todos los que puedan y quieran pertenecer a este mundo.